Este es un programa de reciclaje, porque aquí, bueno, no sé si tú mostraste ese lugar, eso es un basurero ahí, improvisado, ¿no? Es informal ahí, entonces nosotros para que ese no sea un basurero improvisado, es informal, lleno de moscas, crianza de ratones, crianza de gusanos. Empezamos a juntar todos los desechos del mercado de la caroseña, de la feria de la caroseña, de fruta y localiza, ¿qué hacemos? Lo ponemos acá, luego lo picamos, lo revolvemos una vez a la semana y prácticamente se hace solo. Esto se mantiene a 80 grados de temperatura por dos, tres semanas, o incluso más, un mes. Luego de eso, la temperatura baja y está listo de la hora. Es un proceso totalmente natural. Claro eso, los plásticos son los problemas, mira. Cada plástico demora en descomponerse más de 100 años. Es el plástico, la verdadera basura.